Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía ordena la detención militar por trasladar gases lacrimógenos desde Ecuador en el golpe del 2019. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. El coronel de las Fuerzas Héctor fue aprendido en Cobija, Pando y trasladado a la ciudad de La Paz para una audiencia cautelar por haber participado en el traslado desde Ecuador hasta La Paz de gases lacrimógenos en los primeros días del gobierno de Añez, informó el fiscal Edi Flores. Según la investigación, el militar fue ayudante de órdenes del exministro de Defensa Fernando López y viajó junto con un oficial de la policía hasta Ecuador para traer el material antidisturbios tramitado como préstamo por López y el exministro de gobierno Arturo Murillo para enfrentar las protestas sociales. En 2019, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, Ecuador prestó en plena crisis política y social a la administración de Añez 8.449 unidades no letal, entre ellos muchas cosas para las protestas. La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, General Tania Varela, confirmó el 18 de junio el préstamo y explicó que es parte de la cooperación internacional por lo que pidió la devolución. El coronel es acusado por delitos como tráfico y el Ministerio Público solicitará su detención preventiva por riesgos de fuga y obstaculización de la investigación. Fue trasladado desde Cobija, Pando, y en la mañana llegó a la ciudad de La Paz y inmediatamente después fue llevado a las celdas policiales para esperar la audiencia cautelar. En su defensa, el militar aseguró que fue llamado por otro militar. El oficial de la policía, William, viajó con el militar y se encuentra imputado en este caso. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario, un me gusta en este video, compartir a través de todas las redes sociales como lo es Facebook, Instagram, Telegram. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Es importante que aclaremos algunos aspectos que han estado surgiendo en los últimos días, sobre todo mentiras, en una campaña de desinformación que está llegando a la población. Un primer aspecto debo señalar a la población, que no existe en la Asamblea Legislativa, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, un proyecto de ley referido al tema del inquilino. De la misma manera no hay una ley de derechos reales, y mucho menos una ley del catástrofe. Esto es importante que la familia potosina sepa. En cuanto a la ley del Plan de Desarrollo Económico Social, debo señalar a la población potosina de que lo que busca este plan es invertir en el país 33.197 millones de dólares para proyectos productivos principalmente, de infraestructura como carreteras y caminos y proyectos sociales como de salud y educación. Ese es el objetivo del Plan de Desarrollo Económico Social. Pero además, con esto, tener una brecha de desigualdad disminuida al 0.42, en términos del índice elegido. Con esto, el país va a poder disminuir la pobreza extrema al 5.3% hasta el año 2025. Debo mencionar a la población de que este plan se desarrolla en el marco de la Constitución. No se lo hace simplemente porque al gobierno se le ha ocurrido, no. Ya está establecido en la Constitución Política del Estado. El artículo 298 de la Constitución establece que es competencia privativa del nivel central del Estado la elaboración del Plan de Desarrollo Económico Social. Un segundo elemento, cuando dicen que se vulneran las autonomías, totalmente falso. Y tengo que remarcarlo esto. ¿Por qué? La ley marco de autonomías, en su artículo 93, que establece también el tema de planificación, dice, parágrafo 1, numeral 3, que el plan será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los actores, entidades públicas y entidades territoriales autónomas, es decir, gobernaciones y alcaldía. Esto significa, dentro de este mismo artículo, en los siguientes parágrafos, que el plan de desarrollo departamental, que el plan de desarrollo municipal, deberán ser elaborados en concordancia al plan de desarrollo económico social. Por tanto, no vulnera las autonomías porque ya las competencias están establecidas y la hermenéutica y la estructura para la elaboración de los diferentes planes a nivel nacional, departamental y municipal, están claramente establecidos. Otro aspecto que es importante señalar a la comunidad universitaria principal, han señalado de que este plan estaría vulnerando la autonomía universitaria. Totalmente falso, y debo resaltar este aspecto. Este documento que tengo en mis manos es del sistema de planificación del sistema de la Universidad Boliviana. Este documento no ha sido elaborado por este diputado, ni por el movimiento del socialismo, ni por el gobierno de Luis Arce. Es un documento que lo elaboró el CUV, que está en concordancia al sistema de planificación integral. ¿Qué dice en su artículo 26 del subsistema de articulación de la planificación universitaria? Artículo 26, de la concordancia y articulación de los planes. Parágrafo 1. El sistema de la Universidad Boliviana elaborará su plan de desarrollo universitario en el marco de sus estatutos. Primero elemento. Y el principio de la autonomía universitaria. Segundo elemento. En concordancia con el plan de desarrollo económico-social. Son tres elementos importantes que están en este documento plasmados, donde se respeta la autonomía universitaria, pero también se establece que la elaboración del plan de desarrollo universitario tiene que estar en concordancia con el plan de desarrollo económico-social. En concreto, Bolivia no es la primera vez que hace planificación. Desde hace muchos años atrás se elabora la planificación ya en el respaldo jurídico. La planificación 2021-2025 es una visión de mediano plazo de la política económica del nivel central. Está en el marco de la Constitución, está en el marco de la ley de autonomías, por tanto no vulnera ninguna autonomía ni de entidades territoriales ni de la universidad. Un último aspecto en este ámbito es de que en ninguna parte de la ley o del anexo, que son de más de 200 páginas, establece que se van a tocar los recursos de la gobernación, la alcaldía o de la universidad. En ninguna parte. Por tanto, ni la gobernación, ni la alcaldía y mucho menos nuestros hermanos universitarios y docentes pueden dejarse engañar cuando se dice de que nosotros vamos a tocar los recursos de alguna de estas instituciones. De ninguna manera. El financiamiento de los 33 mil millones de dólares es con recursos de nivel central del Estado. Por tanto, también en ese aspecto lo que asevera la oposición y el comité cívico es totalmente falso. Esto es lo que hemos venido a aclarar al departamento de Potosí, hermanos periodistas, familia Potosina. No debemos dejarnos engañar por supuestos, supuestas leyes que estarían en el Congreso, que hemos demostrado que no hay esas leyes ni del inclinato, ni de derechos reales, ni del catastro. No existen esas leyes. Hermano y hermana potosinista, no se dejen engañar. Nosotros no vamos a tocar el patrimonio de las personas, no se va a tocar el patrimonio. Por tanto, reitero, no se vulneran las autonomías, no se van a tocar los recursos, ni de las gobernaciones, ni de las alcaldías, ni mucho menos de las universidades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.